Me uno a mucha gente que a través de las redes sociales ha compartido su opinión sobre una indignación total que nos ha dado a la familia del Sentimental de América Claudio Vallejo y también a todos los fanáticos alrededor del mundo. Las palabras del alcalde electo, el señor Cristian Ochoa, en realidad han sido muy desatinadas, unas palabras muy fuertes que agreden mucho a la memoria cultural que ha dejado el Sentimental de América Claudio Vallejo. Y yo creo que la trayectoria que ha dejado este gran cantante merece estar aquí, en el monumento, justo en la entrada del Salón del Pueblo. Rechazo totalmente la forma en la que se ha referido a mi padre, el Sentimental de América, tachando de una vergüenza lo que sería un monumento totalmente, creo yo, acertado del municipio, de la administración actual, algo que no solo se lo ha hecho aquí, sino también hasta en la ciudad de Quito, muchos homenajes en el Museo del Pasillo, al Sentimental de América por el gran legado que ha dejado. Y ha dejado también ese legado para la ciudad de Girón, un digno representante, digo yo, un geronense de corazón que siempre representó a su tierra. Mi padre ha recorrido muchos escenarios alrededor del mundo y es por eso que también los fanáticos están molestos con todas estas palabras que han salido de la boca del nuevo alcalde electo. La verdad es que me siento muy molesto, muy dolido y también invito a la ciudadanía gironense a que se una este llamado con respecto al señor Ochoa, pues que se retracte totalmente de estas palabras que ha dicho, que están difundidas en las redes sociales y también exijo y pido unas disculpas públicas para que no se vuelva a manchar el gran nombre del Sentimental de América, Claudio Vallejo. Y por eso mismo, como digo, los gironenses se sienten identificados con canciones como Tendrás que recordarme, No me quisiste, canciones que salieron de esta tierra, canciones de un gran representante, una insignia, diría yo, del cantón Girón. Así es que lo que les pido a toda la gente que gusta de estas canciones, se una mi petición y le invito al nuevo alcalde que por favor se retracte de esas palabras. No insulte la memoria de alguien que ya falleció y no está aquí para defenderse, pero aquí está su hijo para poder dar la cara y decirle que está equivocado, que la trayectoria del Sentimental de América tiene que ser plasmada aquí en el cantón Girón y creo que más que merecido por todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Las canciones que ha llevado fuera de nuestras fronteras patrias, las canciones que muchos, muchos ecuatorianos han coreado, han cantado y han llorado. Este monumento, le corrijo señor alcalde entrante, es algo que plasma la trascendencia de la música del Sentimental de América, la trascendencia también de un digno representante de Girón. Por favor, se respete este espacio que va a ser un monumento no sólo para la persona, sino para lo que representa la cultura de Girón.